Canto de alegría Canto de alegría Canto de alegría Porque viene nuestro Dios Se anhelan el desierto La tierra seca se abrirá Al venir el rey de reto Todo al fin florecerá Canto de alegría Canto de alegría Canto de alegría Porque viene nuestro Dios Muy buenos días para todos La alegría que cantamos Es la alegría de este tercer domingo Del tiempo del Adviento Que también conocemos Justamente como el Domingo de la Alegría El Domingo de Gaudete Y que las lecturas nos encuadran En este contexto Por eso bienvenidos todos A celebrar la Eucaristía En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Nuestro Padre La comunión del Espíritu Santo Estén con ustedes Queridas hermanas y hermanos Preparémonos Preparémonos a recibir la buena noticia Con humildad Pidiendo perdón Por nuestros pecados Tú que nos brindas el perdón Y la salvación Señor Ten piedad Señor Ten piedad Tú que nos envías A predicar la buena noticia A los pobres Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Tú que nos has dado El poder del Espíritu Santo Para llevarnos Y abrir el camino Al Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Que Dios Padre bueno y rico En misericordia Tenga piedad De todos nosotros Perdone nuestros pecados Y nos conduzca A la vida eterna Amén Hoy nos acompañan En el coro Y las lecturas De la comunidad parroquial De San Juan Bautista De Positos Fabiana Y Susana Quien agradecemos Este servicio Y ahora Nos disponemos A ponernos También en oración Pidiéndole al Señor Oremos Dios y Padre nuestro Que acompañas Bondadosamente A tu pueblo En la fiel espera Del nacimiento De tu hijo Concédenos Festejar con alegría Su venida Y alcanzar Y alcanzar el gozo De su salvación Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y que es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura del libro De Isaías El Espíritu del Señor De las vestiduras De las vestiduras de la salvación Mi alma Mi alma se regocija En mi Dios Mi alma se regocija En mi Dios Mi alma canta La grandeza del Señor Y mi espíritu Se estremece de gozo En Dios Mi Salvador Porque él miró Con bondad La pequeñez De su servidora En adelante Todas las generaciones Me llamarán feliz Mi alma se regocija En mi Dios Porque el Todopoderoso Ha hecho en mí Grandes cosas Su nombre es Santo Su misericordia Se extiende De generación En generación Sobre aquellos Que lo temen Mi alma se regocija En mi Dios Colmó de bienes A los hambrientos Y despidió A los ricos Con las manos vacías Socorrió a Israel Su servidor Acordándose De su misericordia Mi alma Se regocija En mi Dios Lectura De la primera carta Del apóstol San Pablo A los cristianos De Tesalónica Hermanos Estén siempre alegres Oren sin cesar Den gracias a Dios En toda ocasión Esto es lo que Dios Quiere de todos ustedes En Cristo Jesús No extingan la acción Del Espíritu No desprecien Las profecías Examínenlo todo Y quédense Con lo bueno Cuídense del mal En todas sus formas Que el Dios De la paz Los santifique Plenamente Para que ustedes Se conserven Irreprochables En todo su ser Espíritu Alma y cuerpo Hasta la venida De nuestro Señor Jesucristo El que los llama Es fiel Y así lo hará Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor está con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Apareció un hombre Enviado por Dios Que se llamaba Juan Vino como testigo Para dar testimonio De la luz Para que todos Creyeran por medio De él Él no era la luz Sino el testigo De la luz Este es el testimonio Que dio Juan Cuando los judíos Enviaron sacerdotes Y levitas Desde Jerusalén Para preguntarle ¿Quién eres tú? Él confesó Y no lo ocultó Sino que dijo Claramente Yo no soy El Mesías ¿Quién eres entonces? Le preguntaron ¿Eres Elías? Juan dijo No ¿Eres el profeta? Tampoco Respondió Ellos insistieron ¿Quién eres? Para que podamos dar Una respuesta A los que nos han enviado ¿Qué dices De ti mismo? Y él les dijo Yo soy una voz Que grita en el desierto Allanen El camino Del Señor Como dijo El profeta Isaías Algunos de los enviados De los fariseos Volvieron A preguntarle ¿Por qué bautizas Entonces Si tú no eres El Mesías Ni Elías Ni el profeta? Juan respondió Yo bautizo Con agua Pero en medio De ustedes Hay alguien Al que ustedes No conocen Él viene Después de mí Y yo no soy Digno De desatar La correa De su sandalia Todo esto Sucedió En Betania Al otro lado Del Jordán Donde Juan Bautizaba Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este Domingo Tercero Del Adviento Es El que nos invita A hacer presente La alegría Del Señor Que viene A nuestro encuentro Esa alegría Que nos colma Que nos llena Que nos hace Plenos Del gozo Que viene De Dios Una alegría Que el profeta Isaías Dice En estos términos Nuevos De anunciar La misión profética Que Jesús Se atribuirá A sí mismo En el Evangelio De Lucas En el capítulo Cuarto Pero termina Con estas palabras Yo desbordo De alegría En el Señor Y mi alma Se rebosija En mi Dios Por contemplar Las maravillas Que el Señor Hace Porque termina Esta parte De la profecía De Isaías Diciéndonos El Señor En la antífona Mi alma Se regocija En mi Dios Y cuál Es el motivo De alegría De la Virgen Esa alegría Que la estremece De gozo En Dios Porque miró Su pequeñez Porque miró Su humildad Porque Dios Dios se fija Justamente En nosotros En ese sentido Reconociendo Lo mejor De nosotros mismos Aunque sea Poco Y pequeño Y esa exhortación De la que nace También podemos decir Este domingo De Gaudete Que el apóstol Pablo Dice Estén Siempre Alegres Oren Sin cesar No extingan La acción Del Espíritu En ustedes Porque la alegría No viene De algo material No viene De algo terrenal Sino que la alegría Es por la presencia Del Espíritu Que está en nosotros Por eso No extingamos La acción Del Espíritu Finalmente Llegamos Al Evangelio En el cual Juan El evangelista Y apóstol Nos cuenta Del otro Juan El bautista Y como lo describe Apareció un hombre Enviado por Dios Que se llamaba Juan Tal vez les resuene Aquello de la primera Anunciación A Zacarías Su nombre Le pondrás por nombre Juan Ese nombre Que no será Zacarías Como era lo habitual En el primogénito Sino que ya Denota una misión Juan viene Como testigo De la luz Y deja clarito Yo no soy la luz Yo no soy el Mesías Yo soy el testigo De la luz Y me conformo Con ser Una voz que grita En el desierto En medio En medio de ustedes Sin embargo Hay alguien Que todavía no conocen Y que es mucho Más grande Que yo Ese Los bautizará En el fuego Y en el Espíritu Santo Hasta aquí Lo que la palabra Del Señor Nos invita A reflexionar Este domingo Les recomiendo A que a través Del CLAM O de otros Servicios litúrgicos Relean Estas lecturas Las cuatro El profeta El salmo También El apóstol Pablo Y el evangelio Porque Su riqueza Es inestimable Y no se agota En estos Poquitos minutos Que compartimos Esta tercera Semana Prepárenle El camino Al Señor Caminen A su encuentro Para que cuando llegue En la noche buena En la Navidad Sea un encuentro Que nos dé Esa alegría En plenitud Que seguramente Todos Estamos deseando Al Señor Que viene Al Señor Que está Ya en medio De nosotros A ese que también Vendrá Al final De los tiempos Para llevarnos Al gozo Pleno Sea el honor Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Y la gloria Preparamos ahora nuestra mesa del altar. Por amarme a mí también, yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi, toma mi vida y hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi, toma mi vida y hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Queridas hermanas y hermanos, estamos ofreciendo sobre el altar el pan y el vino, junto con la vida de todos y de cada uno de ustedes, para que el Señor nos transforme en ofrenda permanente y transforme estos dones en el cuerpo y la sangre de su Hijo. Por eso ahora, en un instante, pongan en la mesa del altar todas sus peticiones, todas sus ofrendas. Pedimos especialmente por todas nuestras comunidades en el país, en la patria, y también pedimos y saludamos a Hugo, que hoy cumple años. Oren, hermanos y hermanos, para que esta que es nuestra ofrenda y de toda la Iglesia, sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la manza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y démosle gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A Él, que había sido anunciado por los profetas, la Virgen Madre lo llevó en su vientre con amor inefable. Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora preparar con alegría el misterio de su nacimiento para que su llegada nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y tierra de tu gloria. ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! Santo, eres en verdad el Señor y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús presente en el altar, Él, es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque lo haces digno para servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Junto al Papa Francisco, a nuestro Obispo Daniel y a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia, Señor, de todos nosotros para que, junto a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, San Juan Bautista, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos como estamos del Espíritu Santo de Dios, dirijámonos a Él como su Hijo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que nos libres de todo lo que nos hace mal y que nos concedas la paz en nuestros días. Que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos libres del pecado y protegidos del mal, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles y también nos dices a nosotros, mi paz les dejo, la paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu promesa, concedenos la paz y la unidad. Tu Señor que vives y que reina. Por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo, el Señor resucitado, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. glodero de Dios, que quitas el pecado del mundo, glodero de Dios, que quitas el pecado del mundo, glodero de Dios, 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 Danos la paz, danos la paz. Si rasgaras los cielos y descendieras, me lo dicho te era. La luz de tu mirada me iluminaría en un eterno... Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Y en un eterno abrazo de amor me consumiría. Oremos. Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el programa Navidad con Jesús, que estamos viviendo, hemos ya rezado la novena de la Inmaculada. También hemos puesto, ojalá, nuestras balconeras y armados los pesebres. Y este domingo, para los que vayan a la Eucaristía más tarde, lleven sus niños Jesús del pesebre, para que los distintos sacerdotes en sus comunidades puedan bendecir a ese niño, que nos acompañará en la cena de Nochebuena y también en nuestros pesebres. Que lindo también que podamos recordar tener un gesto solidario en estos días, ya sea en comunidad o personalmente cada uno. Y bueno, pidamos al Señor que nos mantenga en la alegría, que podamos seguir viviendo con plenitud, esperando al niño Jesús que viene. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus hogares, toda nuestra patria, nos acompañe ahora y siempre. Amén. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Vayamos en paz. Dimos gracias a Dios. Adiós. Adiós. Amén. Dios. Y la Virgen Santa le canto al Señor dándole las gracias por su gran amor Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor.